En el cual pues para esta convocatoria lo primero es que los libros deben estar abiertos para que la comunidad haga la inscripción y ya pues montar las respectivas planchas para hacer esta elección el día domingo 26 de abril. Estamos visitando el sector, las veredas de acá del municipio de Ocaña, donde les estamos hablando y les estamos diciendo que hagan esa convocatoria para este 26 de abril para los presidentes de acción comunal. Acá en el municipio de Ocaña pues ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con Asojuntas y con algunos presidentes de acción comunal y también vamos a realizar este 15 de marzo, vamos a realizar una capacitación donde les vamos a hablar de las acciones comunales. Para que cada barrio monte sus planchas y tenga su presidente, vicepresidente, tengan toda su junta directiva y poder trabajar con la administración municipal ya que las acciones comunales es donde traen todas las problemáticas e inquietudes que tenga cada uno de los barrios.